Ja ja, lágrimas de un sentimiento profundo Por ti mi amor, por ti Es preciso decir que no Cuando se tiene el alma herida Porque el amor de los dos El que una vez fue el mejor Hoy me lastima Es preciso decir que no Cuando no existe otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rencor Del amor que hoy termina Y estoy pidiéndole a Dios Un buen amor Que dé su abrigo Y estoy buscando valor Para este adiós Yo no te olvido Yo no te olvido Y así me quedo sin ti Me quiero morir Por dentro ¿Qué será de mí? Vivir mi sufrimiento Alguna vez sabrás Cuánto te amé Si me ves llorar por ti Cuando no hay una salida No te queda otra Es preciso decir que no Cuando no hay una salida Cuando no existe otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rencor Del amor que hoy termina Y estoy pidiéndole a Dios Un buen amor Que dé su abrigo Y estoy buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido Y así me quedo sin ti Me quiero morir Me quiero morir Por dentro Si me ves llorar por ti No te olvido No te olvido No te olvido No te olvido Si me ves Amén 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 Amén